hola bienvenidas al segundo tutorial de cómo hacer este granny bueno si lo voy a dejar de segundo de tercero pero es continuación de la blusa de verano que vamos a hacer y voy a estar trabajando igual con un gancho de 4.5 milímetros aquí ya lo voy a trabajar con la blusa con la blusa con la hilaza que yo estoy haciendo la blusa y pues vamos a comenzar con un anillo mágico no es cierto con un nudo corredizo nudo corredizo y hacemos cinco cadenas 1 2 3 4 5 me fijo que vaya derecha la cadenita y aquí cierro con punto deslizado ya saben vamos a agarrar las dos hebras para subir y hago una 2 y tres cadenitas ahora voy a hacer 2 en cada punto dos puntos altos en cada punto mira aquí esta cadenita se cerró mucho pero ahí está entonces vamos a hacer 2 2 4 agarrando solo la orejita de encima punto alto ya llevamos 2 4 6 7 7 8 recuerda que para la blusa yo estoy agarrando así las orejitas 8 9 y aquí si nos vamos a ir dentro del hoyito este dentro de el anillo el anillo ahí está tenemos 10 porque aquí vamos a trabajar medio gran y tenemos 10 puntos altos damos vuelta al tejido subimos con 1 2 3 4 y en cada punto voy a hacer un punto alto ya recuerdan cómo estuvimos trabajando el otro gran 1 un puntito alto separado de una cadena así continuamos trabajando nuestros 10 puntos altos aquí ya tenemos nuestros 10 puntos altos separados de una cadena y damos vuelta al tejido ahora subimos con una 2 cadenitas me preparo para hacer medio punto alto o sea sin terminar y aquí adentro de este espacio otro punto alto sin terminar 3 juntos 1 2 3 cadenas y me paso déjenme jalar hebra hebra me paso al siguiente espacio y voy a trabajar los mismos 3 puntos altos sin terminar cerrados juntos ahí está separamos de 3 cadenas y así seguimos tejiendo aquí aquí llegué aquí llegué a el último y hago 1 2 3 de separación y vamos a hacer lo siguiente en este espacio trabajo un punto alto sin terminar dos puntos altos sin terminar y el tercer punto alto sin terminar lo voy a hacer aquí en donde va la tercer cadena aquí aquí vamos con nuestro medio gran y ya terminamos esta vuelta vamos a dar vuelta el tejido subimos con 1 2 3 y 2 de separación aquí vamos a hacer un pequeño cambio en el gran y anterior cerramos el punto bajo aquí encima del pétalo aquí no lo vamos a cerrar en este espacio entonces subimos con 3 separamos con 2 ahora hago 3 cadenas 1 2 3 cadenas y me paso a este espacio y ahí cierro con el punto bajo ahora hacemos 5 1 2 3 4 5 cadenas recuerden esta es la diferencia entre el medio gran y el gran y completo 1 2 3 que vamos a cerrar aquí aquí en los arquitos de las cadenas 1 2 3 4 5 y aquí 5 1 2 3 1 2 3 4 5 aquí 1 2 3 cerramos aquí aquí vamos a hacer 1 2 cargamos y en este último puntito ahí vamos a hacer un punto alto de esta manera va a quedar va quedando en medio gran y damos vuelta el tejido y ahora lo que vamos a hacer nuevamente subimos con 1 2 3 2 cadenitas de separación 2 cadenitas de separación y en este espacio vamos a trabajar 3 puntos altos que son nuestra media esquina 2 3 en el que sigue hacemos un punto bajo en el que sigue vamos a trabajar los 7 puntos altos 1 2 3 4 4 5 5 6 y 7 en este que sigue que es de tres cadenas hago mi punto bajo ahí va y aquí voy a trabajar una esquina y aquí voy a trabajar una esquina de la siguiente manera un grupo de tres puntos altos separado de cuatro cadenas y otros tres puntos altos y otros tres puntos altos en ese mismo espacio 1 2 3 en la que sigue cierro con medio punto en esta que sigue 7 puntos altos cierro aquí y vemos cómo terminamos la cadena 3 y entonces aquí ya hice los últimos siete puntos y terminamos de esta manera formando la media esquina hago 1 2 3 puntos altos 2 cadenas y aquí en la tercera cadenita de esas que van subiendo ahí pincho el gancho pero nos aseguramos de agarrar dos orejitas miren ahí para que no se vea feo si agarramos solamente una orejita como que jala más y se ve feo el tejido damos vuelta y subimos con 1 2 3 cadenas 2 de separación y aquí vamos a hacer otro grupo de tres puntos altos que sería nuestra media esquina 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 cadenitas y va a ser lo mismo que en el granny completo solamente que aquí vamos a estar en el lado de revés solo fíjate de agarrar las dos cadenitas las dos orejitas de la cadena y ya está 3 cadenas salto uno y me paso al siguiente mira estamos agarrando las dos orejitas aquí está 1 2 3 4 5 y me paso a trabajar la esquina 2 2 3 y separo de 1 2 3 4 cadenitas en ese mismo espacio hacemos otras tres varetas puntos altos 2 2 5 cadenas 2 3 4 5 cadenas 1 2 y 3 aquí 1 2 3 salto 1 y en la siguiente hago mi punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas y vamos a terminar aquí con la media esquina un punto alto dos puntos altos 3 2 cadenitas de separación cargamos y lo mismo que en la esquina anterior en la tercera cadena agarrando dos orejitas para que nos quede más reforzadito ahora vamos a dar la vuelta al tejido subimos con 1 2 3 cadenitas y aquí voy a hacer una y dos varetas dos puntos altos y ahora aquí te acuerdas subimos y punto sobre punto también vamos a estar del lado revés pero solamente asegúrate de agarrar las dos orejitas y ya está aquí tocan 5 varetas 5 puntos altos 1 2 3 4 4 5 me paso a este siguiente y hago 1 2 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 6 7 10 11 11 11 12 todo porque este medio gran y si tú quieres hacer la blusa que es el siguiente tutorial no le vamos a hacer esta octava vuelta porque ya con esta octava vuelta vamos a unir la blusa entonces aquí todo ya sabes cinco puntos altos tres puntos altos cinco puntos altos tres puntos altos uno sobre el otro y aquí tres puntos altos como comenzamos de este lado y mira el resultado va a ser este ahí es nuestro medio gran mira ahí está el medio gran con esta hilaza yo sentí que no es necesario bloquearlos te voy a enseñar la blusa en donde lleva el medio gran y ya le uní uno mira aquí ya uní el medio gran y entonces es por lo que te digo que no tenemos que hacerle la octava vuelta sino que aquí lo vamos a ir uniendo pero eso lo vamos a ver en el tutorial de esta blusa y pues espero que te haya gustado este medio gran y pues ya sabes que le puedes dar otros usos el límite es tu imaginación así es que a crear y a tejer gracias por verme nos vemos en el siguiente tutorial